Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Me disculpan porque una que me vengo despertando y otra que ando siempre con la huevo bien, bien afónica. Este, pues ya estuve poniendo café, ya lo puse, ahorita voy a ver si hago unas quesadillas con tomate y huevo. Vean qué rico es despertar y ver la cocina limpiecita. Qué sensación se siente en verdad, despertar, levantarse y ver la cocina limpiecita bien bonita. Vean que, ¿se acuerdan que les dije que le iba a decir a mi esposo que me quitara el aire de acá de la, de la ventana? Miren, ayer me lo estuvo quitando y cómo entra la, la claridad bien bonito. Se mira la cocina más clara. Quiero poner como una tablita aquí para poner mis plantas porque tengo varias plantitas que me gusta ponerlas acá para que le dé el, la la claridad ahí afuera. Pues ahorita mis corazones voy a ser las que sabía porque ya picó el, ya picó la tripa, ya dio hambre. Ay, miren, como ando la nariz de, de roja. Ando toda afónica todavía. Pero, ya he estado tomando tez y todo, pero, como que no se me quiere quitar. Pues ahorita mis corazones voy a picar un tomate. Dejen, me las pongo acá. ¡Gracias! y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y la señora. y la señora? a ubicar. haycar los muebles a ver cómo Ayudarle en algo que vamos ir a ayudarle y cuando porque en las pasas abeloltez nos ha todavía pero Si no le prontaba risinío si va a ir ahora o mañana, me había dicho que ahora, pero, a ver, ahorita anda mi esposa y mi hijo allá en el gallinero, allá atrás, anda poniéndole agua, comida a los animalitos, es que, la verdad que mi esposo no ha trabajado toda esta semana, ha estado enfermo, aquí he estado, bueno, como que nos pegó la murriña los dos, la murriña de las gallinas, yo no así, este, como que nos pegó la murriña los dos, porque me enferme yo, y luego como el siguiente día, él se enfermo también, pero él es de otra cosa, no es de gripa, la verdad. Bien, chicas, les quiero mostrar que, en la cocina, quiero poner estas, miren, vienen con, con control, bueno, estas mi hijo las tenía en el cuarto, pero, él ya no las quería, y antes le dije yo que me las diera para poner, para ponerlas en la cocina, porque en mi cocina, no sé si se han dado cuenta que es bien oscura, y con estas, se va a ver más claritas, y tiene para ponerle, eh, todo tipo de luz, de color de luz que uno quiera, y la voy a estar poniendo, a ver cuándo, pero de que la pongo, la pongo porque mi cocina, no sé si se han dado cuenta en los videos que hago, de que, es oscura mi cocina, y he comprado, vi he comprado unas de, de las que van pegadas hacia arriba, pero, ay no, y las compré un tipo y no fueron de las baratas, pero las baterías se, se quemaron rapidito, y esto es solo como, ves, las prendí, no las he mantenido, no las mantengo prendidas, ven acá les voy a enseñar, de estas, miren, y no prenden nada, acá puse otra también, nada, por acá, nada, se quemaron las baterías, o solo, solo es de cambiarle batería, pero voy a poner estas, estas alumbran bien bonito, saluda, 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 ay, esto le da pena, mami, todos estos niños que yo tengo son penosos, yo soy penosa también, o sea, pero, ya se me, ya se me voy quitando, ya la verdad, ya se me está quitando la pena, me tiene que ir quitando, sí, dígame, por qué voy a tener pena. La voy a llevar al gallinero que mi esposo y mi hijo están arreglando allá, no sé qué lo que están haciendo, me dijo que le fuera a ayudar, a ver qué está haciendo, vamos para allá, papi, qué rico está el día, miren, bien soleado, el árbol ya se cubrió de hojitas verdes, qué lindo, ay, pero sí, este helado, les cuento que, que desde ayer amaneció helado, ahora también, este helado, pero no, pero hay sol, este tiempo no, este el frío no se quiere ir, vean el, el, en el video pasado, verdad que no les enseñé las codornizas, miren, ve, y está, estaban chiquititas y están grandes, vean, qué bonitas están ya, aquí está mi mariachi, vean, este, estas están chiquititas, miren, estas lo tienen como una o dos semanas, dos semanas tienen, miren, qué chiquititas, pero se crecen de volada, porque aquellas, este, estaban chiquititas y ya están grandes, estas se crecen, pero de volada, qué bonitas, cuántas hay acá, Pochi, cuántas aquí hay, 33, 33, hay 35, se murieron dos, no se suelen morir, de tiernita, no, de tiernita, en barro se se mojan, esas de 마지막 a los aniversario, se vean, que era r考ín, espérir, Pitbull y c Kernemail, de 양 rice, sacrificios espér circuitos espér homogeneous todo elARE con acomp 15 000 euros para heads en la comina de calabaza en casa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya estuvo terminando mi mariachi acá, miren. Este era lo que quería poner aquí la malla. Para dejar solo los pollitos chiquititos acá adentro. Están chiquitos estos para que no se mira por el sol, pero ahí están puras palomas que miren. Y ahí le dejamos las luces para que no lo golpeen las callinas grandes. Vean, les voy a enseñar unas tablitas que me hizo mi marido ahorita. Él siempre, siempre me hace las cositas que le digo yo. Vean, me hizo esta pero la tengo que lijar. La voy a lijar y la voy a pintar. Miren esta que bonita. Me hizo estas dos. Me hizo esto un poquito más grande. Esta la voy a lijar bien. Les voy a quitar esto que quedó acá. Y la voy a pintar. Son cuatro que me hizo. ¿Verdad mi pochito? Y sí. ¿Qué desastre que hay? Sí, mi amor. Vámonos. Vamos para adentro ya. No. Sí, ya estuvimos mucho acá. Ya nos pasamos casi todo el día. Aquí ya son, van a ser las cuatro de la tarde les cuento. Todo el día pasamos acá arreglando. Pero ya quedó arreglado lo que él quería arreglar allá. Ya quedaron los pollitos allá separados. Porque no lo golpeen. Allá están las codornizas. Aquí están las grandulonas pelionas. Falta que arreglar porque tengo que barrer acá. Pero creo que ya mañana porque ya nos picó la tripa. No he hecho nada de comida. Voy a ir a ver qué hago. Y queremos ir allá donde los amigos que les dije. Y es tarde. Ni ha ido. Dice que le iba a ir a ayudar. Imagínense. No, papi. Vámonos. Vámonos, mi amor. No. Qué lindo esos colochos, mi vida. Vean, no les había enseñado esta, ¿verdad? Hay que no enfoca esto. Miren qué bonitas que están, ¿ves? Vean las que bonitas son, ¿ves? Se supone que es la gallina y el gallo, dice. El macho. Vean que por estar haciendo allá afuera, pues no pude hacer comida. Pero mi maría de China va a traer pollito con tajadas. Yo voy a comer este lenteja porque ayer hice unas lentejas y quiero lentejas. Todos unos pollitos con tajadas. Aquí cerca venden. Son bien ricos, es comida típica hondureña. Pollo con tajadas y baleadas. Son bien ricos, es comida típica hondureña. ¿Quieres este? No. ¿Este guapo? ¿Voc aicos aicos? ¿Se abre este... Vean, estas son las lentejas que estuve haciendo ayer, ahí las grabé y voy a subir el video. Quedaron pero deliciosas. Y no nos las terminamos ayer, entonces yo voy a comer de esta porque no quiero que desperdicien. Miren, están peleando por la soda. Vean, así voy a estar almorzando o cenando, digamos ya. Ya es tarde. Estas lentejas quedaron deliciosas, les hace ver que están ricas. Con tostadas las voy a comer. Voy a subir la receta de las lentejas que hice. Y si las preparan y me dejan saber, miren que ricas están. Y primera vez que hago lentejas yo así, la verdad que sí. ¿Qué fue papi? Ya terminamos de almorzar y almorcé riquísimo, gracias a Dios. Ni les dije que buen provecho. Si están cenando, desayunando o comiendo. Vean cómo entra la claridad por la ventana que les digo. Miren. Miren. Ay, en contraluz. No, pues ya nos vamos. Ya le hice un pepito al niño. ¿Para allá dónde mis amigos? Que les dije que íbamos a ir. Y hijo, el más grande, no va a ir. Ya está grande, ya no le gusta andar con nosotros. Este, César, ya me voy. Está pendiente acá, cualquier cosa. Vean quién va acá, hasta la vaga de la Chloe va acá, vean. Chloe, sinvergüenza, ¿para dónde vas vos? ¿Ah? ¿Qué vas a hacer allá a casa ajena vos? ¿Ah, Chloe? ¿Para dónde va esa peluda? ¿Para dónde va esa pelura? Hasta ella va a vagar también. Pepe, pepe. ¿Quieres pepe? No, pues ya nos vamos. Pepe, pepe. ¿Qué quiere? Lleva la papa. Y las otras piezas nos las trajo. Vean, la tarde está bien bonita, está bien soleada. Está como, qué rica como para ir al parque, ¿verdad, amor? Sí, pues. Está riquísima para ir al parque, a caminar, porque está haciendo sol, pero no está haciendo calor. Está fresquito, está bien rico. Como les digo, que amaneció heladito ayer y ahora. Este tiempo está loco, no se quiere ir al frío. Vean, vean qué bonita tarde que les digo, ve. Que está bien bonita como para ir a caminar. Para andar de enamorado, ¿verdad, Pochi? ¿Sí o no? Sí, pues, mi amor. Como que no. Uy. Está bien bonito, me gusta a mí. Ustedes ya saben, ¿verdad? Que a mí el clima que más me gusta es el... La primavera, el verano. Otoño alcanza un poco. Pero ya para Navidad me gusta la... Me gusta porque es bonito, por las luces. Reúne uno con familiares o amigos que no... Que no conoce desde hace... Ve que no se mira desde hace tiempo. Pero de ahí por otra cosa, por el clima, a mí no me gusta. Lo helado no me gusta. Ya llegamos, muchachas. Y nos vemos al ratico. Porque acá no voy a grabar. No. No creo que les guste. Mis corazones, pues, ya venimos de donde... Los amigos donde les dije que íbamos... Bueno, ustedes vieron para donde íbamos, ¿verdad? Bueno, ya venimos como... Casi como a las 10 de la noche. Ahorita ya son las 11. O sea, que es tardísimo. Ya me voy a dormir. Ya todos ya están durmiendo. Ustedes saben que... Nueve mujeres es la última que se acuesta. Y la primera a levantarse. Bueno, pues, espero que les haya gustado este vlog. Fue de todo mi día lo que hice. Espero les haya gustado. Y que se hayan quedado hasta el final. Pues, nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Que Dios me los bendiga. Bye, bye. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches.